David Halliday y Laura Smith, los dos hijos biológicos del rockero francés Johnny Halliday, se anotaron un punto en su disputa judicial con la última mujer de su padre, Laetitia Halliday, al lograr que se congelen parcialmente los derechos de autor del cantante. El Tribunal de Gran Instancia de París decretó hoy, martes, el congelamiento del 37,5% de los derechos de autor de Halliday, 1943 a 2017, que controlan las editoras musicales Universal Sony y Warner, y que percibía Laetitia. Enemigos no tan íntimos. Laetitia, Laura y David, a quienes se los vio juntos durante el velorio del cantante, hoy se disputan parte de su fortuna desde veredas opuestas. AFP, Ludovic Marín, Newsletters Clarín La decisión constituye una victoria para David y Laura, aunque ellos habían demandado que el porcentaje de los derechos puestos en reserva estuviera en el orden del 75%, La medida afectará al álbum póstumo Mon pays est l'amour, mi país es el amor, del que desde su puesta a la venta el pasado 19 de octubre se han vendido más de un millón de ejemplares, una cifra récord en Francia en la fase de lanzamiento. Esta decisión judicial supone un nuevo capítulo en la mediática batalla que libran en los tribunales por una parte Laetitia, quien adoptó junto a Halliday a dos niñas, Yoyi Jade, y por otra David Halliday, 52 años, y Laura Smith, 35. Ambos hijos biológicos del cantante aunque de madres diferentes, Sylvie Barton y Natalie Bayet respectivamente, las hostilidades se desataron poco después de la muerte del rockero, fallecido de un cáncer de pulmón a los 74 años el 6 de diciembre de 2017. David y Laura cuestionaron la legalidad del último testamento de su padre, realizado en Los Ángeles el 11 de julio de 2014. El ídolo nacional La muerte de Ion y Halliday convocó a miles de franceses que salieron a las calles para darle su último adiós. En ese documento, Halliday decidió no legar nada a ninguno de los dos porque ya les había donado en vida, y señaló a su esposa Laetitia como única heredera de una fortuna estimada entre 20 y 30 millones de euros, de 22,7 a 34,10 millones de dólares. ¡Suscríbete al canal!